Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos, es Domingo, estamos aquí en un nuevo video y ahora estamos con un Jetta 97 el cual nos reportaron que trae un ruido muy fuerte en el motor y además nos está prendiendo el indicador de aceite en el tablero en este momento lo estamos echando a volar y estamos midiendo lo que es la posición del aceite aquí con este marcador no tiene ni un minuto o dos minutos que lo hemos prendido y el marcador nos está apareciendo en 20 PSI como apenas lo prendimos deberíamos de tener unas 40, 35 PSI pero solo nos está apareciendo 20 libras de presión el marcador lo tenemos conectado donde va el bulbo del aceite, ahí es donde lo conectamos para poder medir la presión deberíamos tener alrededor de las 40, 40 y tantas libras de presión, con el tiempo conforme va trabajando, conforme se va calentando el aceite la presión puede ir bajando pero al momento de acelerar otra vez debería de subir y aquí nos está apareciendo muy baja presión lo curioso del caso es que el cliente ya cambió la bomba él cambió la bomba lo que fue el día de antier se fue al trabajo y no tuvo problema de nada pero en la tarde cuando regresaba a la casa entonces fue cuando empezó el sonido y le empezó a prender el indicador entonces lo que vamos a hacer es dejarlo todavía otro rato así vamos a ver si la presión baja más y si la presión está bajando entonces hay un problema con la bomba vamos a quitar todo lo de abajo vamos a revisar si algo quedó mal si no quedó bien la bomba si el sedazo está tapado, si el sedazo quedó obstruido o si hay algún otro problema que nos explique por qué tenemos tan baja presión entonces hoy toca uno de los famosos videos de bomba de aceite vamos a esperarnos un poco más para ver qué es lo que aparece en el marcador y dependiendo de eso vamos a desbaratar ya lo tuvimos trabajando un buen rato y ya nos subimos de las 20 a pesar de que le estamos acelerando ya no sube nada la presión entonces ya lo apagamos vamos a dejar que se enfríe para poder quitar por abajo el aceite y quitar el cárter para ver qué es lo que vemos en la bomba vamos a ver si el sedazo está bien vamos a ver si no está tapándose o a ver si no hay alguna otra anomalía estamos por aquí abajo quitamos el aceite el aceite lo tenemos en un depósito que limpiamos para usar el mismo porque se supone que es aceite nuevo quitamos el cárter lo aflojamos quitamos todos los tornillos de alrededor los quitamos con nuestro dado del número 10 quitamos todos los tornillos y ya podemos ver aquí la bomba estamos revisando efectivamente si es una bomba nueva si se ve nueva el sedazo también no está tapado ni nada estamos revisando a ver si había alguna obstrucción aquí en el sedazo o algo que estuviera tapándolo pero también se ve bien no se ve que tenga algún problema por ese lado y con el antecedente de que hizo de que le hacía el mismo problema con la otra bomba es un poco difícil que vaya a ser la bomba la mala ahora si pues podríamos cambiarla por una tercer bomba pero se me hace que eso ya es ya sería por demás el siguiente sospechoso ya sería por acá lo que son los metales metales de bancada metales de biela que podrían estar flojos desgastados y por ahí se estaría perdiendo la presión pero para eso para los metales ya estamos hablando de un trabajo un poquito más a fondo un poquito más pesado porque tendríamos que desbaratar todo esto tendríamos que quitar por arriba la cabeza tendríamos que bajar el motor para poder quitar el cigüeñal y poder checarlo esa sería la mejor opción quitar todo lo del cigüeñal y mandarlo a rectificar para ver que no tengan desgaste y en un dado caso que tenga desgaste entonces cambiarlo por metales nuevos con eso ya tendríamos todo lo que es esta parte de la presión revisada así que esa sería la siguiente opción tenemos esa opción o tenemos la alternativa de utilizar un aceite un poquito más espeso ya sea de un grado más espeso o con algún aditivo que nos engrúece el aceite para que compense lo que es el desgaste que hay aquí adentro en los metales esa sería la siguiente esa sería la otra opción y con eso también podemos probar si es que se mejora y si es que la presión se recupera si haciendo eso se recupera entonces quiere decir que si tenemos un problema por acá por los metales seguimos desarmando para ver que más encontramos pero se sigue sin ver nada extraño ya de este lado tenemos la bomba la bomba la quitamos con los dos tornillos que vienen aquí de media checamos por aquí a ver si el empaque estaba movido para ver si trae empaque a ver si hay veces que se le pone por aquí poquito silicón y el silicón llega a atorar aquí y se llega a obstruir pero no se ve nada todavía malo no se ve que tengamos algún problema seguimos todavía con la teoría de que los metales pueden ser los que están haciendo que estemos perdiendo la presión si los metales están dañados entonces la bomba cuando jala el aceite por aquí y al subirlo toda esa presión puede estar saliéndose por aquí por las bielas o puede salirse por los metales de la bancada y por eso se estaría perdiendo la presión debería de estar completamente sellada para que la presión se mantuviera y pudiera llegar a todos los conductos pero no podemos ver si es que por aquí se estuviera perdiendo la presión no tenemos manera de cómo checar eso a menos que utilicemos alguna de las tácticas colmillo la teoría ahora dice que probablemente lo que son los metales son los que tienen el desgaste y por ahí es por donde estamos perdiendo la presión por ahí podríamos estar perdiendo la presión el aceite se estaría filtrando y estaría cayendo para acá otra vez para el cárter haciendo que precisamente se pierda la presión en toda la línea y por eso el marcador nos está apareciendo con mucha menos presión de la que deberemos tener para poder confirmar eso solo podemos quitar el cigüeñal quitar las bielas y mandarlas a medir para poder ver si tiene desgaste pero para hacer eso tendríamos que quitar el motor y mandarlo a rectificar para que hagan esa revisión pero en este caso vamos a hacer una pequeña prueba para ver si hay desgaste o para ver si vemos que hay pérdida de presión y para eso tenemos conectada esta manguera aquí a la línea donde entra el aceite vamos a meter humo por aquí por la manguera el humo va a entrar aquí adentro va a pasar por todo lo que son las venas y todos los conductos y si hay una pérdida más o menos considerable vamos a ver salir humo por alguna de las bielas o por alguno de los metales de bancada eso es lo que va eso es lo que va a pasar esa es la teoría que vamos a manejar si vemos que empieza a salir mucho por algún lado entonces ahí es donde estaría la pérdida y eso nos explicaría que tuviéramos tan baja presión ya una vez que el aceite se adelgaza pues entonces la presión caería hasta cero así que vamos a revisar eso vamos a ver si aparece alguna señal y por este otro lado de nuestros amigos de Malboro tenemos un cigarrillo de un valor en el mercado de 4 pesos Malboro rojo y Malboro blanco maestrín 4 pesos 4 pesos es lo que nos costó es lo que salió y con eso vamos a revisar a ver si tenemos alguna fuga y por este otro lado tenemos a Maestro Juanelo que le anda haciendo nada más al vivo bueno vamos a ver si es que aparece alguna anomalía si no le veo yo pues le salga se ve que sale allá para arriba a ver échale a ver un poquito más allá de ese a este si no yo digo a este si así como así así como para que no se no se bote y no se pierda échale pues tienes tapado allá arriba el de el del reloj no está puesto el reloj volvimos a poner la bomba volvimos a meter la presión ahora por aquí pero no se ve que por algún lado se esté filtrando la presión solamente solamente se ve un poco ahí de aceite que está escurriendo por lo mismo del aire que le estuvimos metiendo pero no se ve por ningún lado se vio filtrar el humo entonces como ya vimos la teoría de los metales desgastados no fue correcta si hubiéramos tenido un desgaste en alguno de los metales por ahí hubiéramos visto que se estaba escapando el humo cosa que no encontramos solamente teníamos una fuga por acá pero eso era porque no estaba tapando lo que era la bomba en ese punto el perno de la bomba también tapa un orificio allá arriba y por ahí es donde se nos estaba escapando la presión pero ya que le pusimos su bomba otra vez acomodada y le metimos el humo por aquí entonces ya vimos que ya no escapó por acá ni por los metales se ve que esté escapando entonces eso nos regresa a la teoría de la bomba otra vez pensamos que a lo mejor la bomba es la que está dañada puede ser que la bomba a pesar de que sea nueva esté dañada así que le pedimos al cliente que nos trajera la bomba usada esta es la bomba vieja la bomba que tenía anteriormente vamos a regresar esta bomba y vamos a probar con esta bomba vieja con la bomba nueva al echarlo a jalar solo nos da una presión de 20 y aunque le estemos acelerando de todos modos sigue marcando las mismas 20 si con esta otra bomba nos marca más presión pero después se baja o que nos esté dando una presión de 20 también o menos pero al acelerarle nos empiece a subir hasta los 20 30 o 40 entonces quiere decir que esta bomba no nos está respondiendo esta bomba no nos está dando la presión que debería ser ni a un revolucionado nos está alcanzando una buena presión por lo tanto vamos a hacer esa prueba vamos a probar con la bomba vieja y vamos a checar si es que se mejora o que nos dé algún otro síntoma para poder saber si en realidad la bomba es la mala ya la tenemos ahora pero con la bomba vieja esta es la bomba nueva la que se supone que está fallando o la que ahorita tenemos pensado que es la que está fallando quitamos solo estos dos tornillos y toda la bomba sale ahora vamos a revisar si esta bomba tiene algún problema o si hace algún síntoma diferente a la bomba nueva si esta nos da más presión que esta otra bomba entonces vamos a asimilar que esta bomba salió defectuosa vamos a poner el cárter vamos a poner su empaque vamos a tapar otra vez todo el cárter y vamos a echarle aceite y ahora otra vez vamos a probar la presión ahora ya le regresamos el cárter ya tenemos el cárter puesto todos los tornillos de alrededor ya los apretamos y ahora vamos a echarle aceite vamos a echarle aceite vamos a echarlo a volar y vamos a revisar como es que se mueve la presión vamos a usar un aceite monogrado del 50 esto es para ayudarle aún más a la bomba para evitar que se adelgace tanto y entonces pierda la presión por eso es que estamos utilizando ahora un monogrado del 50 cuánto se está cotizando este aceite en el mercado ahorita está en este momento el aceite lo cotizaron en 62 pesos 62 pesos cada uno de los botes de aceite y ahí ya lo tenemos funcionando y lo estamos revisando y la presión la tenemos en 60 tengan en cuenta que apenas recién lo prendimos o sea todavía el motor está en frío el aceite está a todo lo que es lo espeso a toda la viscosidad que tiene es más fácil que la bomba lo suba a lo que es el motor y le meta toda la presión que es conforme el aceite se va calentando se va adelgazando y conforme se adelgaza es más difícil subirlo para la bomba ya cuando está caliente es posible que nos baje incluso hasta 20 pero al acelerarlo otra vez debería de subir a unos 30 o 40 cosa que la otra bomba no nos estaba haciendo recién que nosotros lo prendimos nos dio 20 lo dejamos todavía así y estaba en 20 lo acelerábamos y nos subía como hasta 30 o 40 pero después de una hora hora y cacho de estar trabajándolo se quedó en 20 y ya acelerándolo ni así subía más de 20 con esta bomba la que traía la bomba vieja de primero nos está subiendo a 60 lo vamos a dejar lo vamos a dejar trabajando una hora hora y media más o menos que se caliente que agarra su temperatura y vamos a ver cuánto es lo que nos marca si después de esa hora cae a los 20 pero acelerándolo sube otra vez de perdida a unos 30 o 40 entonces la bomba estaría trabajando como debe ser la bomba estaría bien y entonces todo el problema se lo achacaríamos a la otra bomba que a pesar de que es la bomba nueva no nos está funcionando bien bueno entonces vamos a dejar que agarre su temperatura y vamos a ver qué es lo que sucede seguimos revisando y una vez más se nos cayó la presión de los 40 que teníamos que estábamos manejando nos cayó otra vez hasta 20 entonces eso descarta lo que había lo que estábamos pensando de la bomba porque ya con las dos bombas está haciendo el mismo problema en lo que hemos estado revisándolo y en lo que hemos estado checando algo que hemos notado es que el abanico no está prendiendo a lo que es su temperatura se ha estado tardando en arrancar si revisamos por adentro el tablero el tablero no nos está marcando caliente no pasa de la mitad de la temperatura pero se nos afigura que se está calentando de más y si el motor tiene una temperatura más elevada de la que debe de tener entonces el aceite y la bomba se tardan más en subir la presión entonces el aceite se adelgaza más y le es más difícil a la bomba subir la presión y también a la bomba le es más difícil mantener una buena presión por eso ahora vamos a probar la teoría de que el motor es el que se nos está calentando y por eso la bomba no está funcionando como debe de ser así que para eso vamos a poner el abanico directo para que lo mantenga lo más frío que se pueda vamos a estar monitoreando lo que es la temperatura vamos a checar que si esté en una temperatura óptima y con eso vamos a ver si nos mejora la presión del aceite entonces ahora vamos a manejar la teoría de que se está calentando vámonos con esa parte la presión que nos da de entrada es muy buena es de 60 vamos a revisar ahora conforme se vaya calentando que tanto baja la presión la diferencia es que ahora tenemos los abanicos directos los pusimos directos para que esté enjalando y desde ahorita ya esté enfriando al motor y evitar que se caliente por este lado por acá tenemos la conexión que va al bulbo si se fijan aquí nada más le pusimos un cable que está pasando la corriente de la línea que trae la señal a la línea donde va el abanico de esa manera estamos de esa manera estamos mandándole ya la corriente al abanico y estamos haciendo que funcione de esa forma pueden poner el abanico directo para que esté mandando la señal la desventaja de esto es que la corriente está pasando constantemente aunque cerremos la llave aunque cerremos la llave sigue mandándole señal y sigue el abanico jalando si ustedes lo dejan así les puede descargar la pila esto lo estamos haciendo nada más para esta prueba revisamos el nivel del agua el nivel del agua está muy poco bajo pero todavía está dentro de lo normal y como ya no podemos confiar en el marcador del tablero por eso traemos ahora la pistola COVID y con esta vamos a revisar lo que es la temperatura de funcionamiento vamos a estar monitoreando la temperatura del motor la temperatura de las mangueras la temperatura del radiador y vamos a ver si está dentro del margen normal si lo podemos mantener en la temperatura que es incluso aquí ya subió un poco más de 60 libras ya estamos llegando como a las 70 libras bueno si lo podemos si podemos mantener el motor a la temperatura de funcionamiento y la presión no baja demasiado y lo más importante que al momento de acelerar la presión si pueda subir bien entonces todo el problema se lo vamos a sacar a la temperatura puede ser o que el bulbo no esté prendiendo bien o que la bomba no esté funcionando bien pero por pero por lo pronto esa es la teoría que vamos a manejar ahora porque de entrada estamos viendo que nos está mandando incluso más presión que ayer la bomba nos está mandando muy buena presión ya arriba de 60 es una presión más que óptima para el funcionamiento de este carro bueno entonces vamos a esperar a que sea caliente y vamos a ver cómo es que se comporta el depósito en este momento nos está aventando un poquito de vapor está saliendo como si estuviera como si estuviera caliente no sé si se alcanza a ver aquí el vapor se ve como si estuviera caliente pero la temperatura la temperatura en el tablero nos está marcando la mitad poquito más arriba de la mitad o la mitad más o menos los abanicos siguen todavía funcionando la presión se sigue manteniendo en 40 y la pistola COVID nos está marcando una temperatura de 72 72 75 en lo que son las mangueras 76 76 47 aquí la manguera de abajo 43 nos está apareciendo un valor normal 36 33 76 el depósito nos está marcando 69 75 77 37 68 un valor de funcionamiento un valor de temperatura normal ya que tiene que estar o debería estar trabajando alrededor de los 90 grados ahí donde debería estar manteniendose 90 90 y tantos el abanico lo debe de bajar otra vez a 80 80 70 80 y otra vez se apaga el abanico y así se tiene que estar manteniendo oscilando en los 80 o 90 la presión ya bajó un poco más ya estamos como por los 30 pero si le aceleramos otra vez subimos a los 40 casi 50 y en cuanto dejamos de acelerar nuevamente bajamos un poco así es como debe de estar más o menos manejándose la bomba y así es como debe de estar manejándose la presión como el aceite ya está caliente se tiende a adelgazar por eso es que le pusimos un aceite de un grado de un monogrado para ayudarle a la bomba pero aún así de todos modos el aceite tiende a adelgazarse a pesar de lo delgado en cuanto se acelera tiene que volver otra vez a una presión arriba de los 30 arriba de los 40 cosa que está haciendo con ese comportamiento ese comportamiento es el ideal y por acá se sigue viendo un poquito del vaporcito que está saliendo aquí del depósito los abanicos siguen funcionando la temperatura nos la sigue manteniendo en lo normal y por acá en la temperatura estamos un poquito arriba de la mitad y en especial lo que nos interesa de la presión se está comportando como debe de ser vamos a esperarnos otro poco para ver que otros síntomas nos aparecen ya vamos para más de una hora castigando al pobre carrito y la presión de aceite se está manteniendo en los 20 poco arriba poco abajo de los 20 pero al acelerarlo llegamos otra vez hasta los 40 llegamos a los 40 y nuevamente tiende a bajar los abanicos siguen directos el depósito sigue teniendo ese vaporcito que está saliendo la temperatura se sigue manteniendo todavía en el estándar de los 70 80 y el marcador que de todos modos no le estamos haciendo mucha confianza nos sigue marcando la mitad así como hasta ahorita todavía se sigue comportando bien la presión hasta ahorita parece que la teoría de la temperatura es la que es más acertada de todos modos vamos a seguir probando con lo que es el abanico directo y por lo que estamos viendo vamos a tener que cambiar lo que es el tapón de aquí o en un descuido todo el depósito para evitar que se esté filtrando todo ese vapor porque todo ese vapor es agua que está perdiendo el sistema es agua que está perdiendo el sistema y poco a poco hace que baje el nivel si el nivel baja también mucho entonces eso va a contribuir a que se nos caliente el motor y si el nivel está muy bajo puede ser que no active también al sensor o que nos mienta lo que es el marcador porque el sensor se activa con lo que es el flujo del agua con la temperatura que tiene el agua con eso se activa el sensor si no tiene agua entonces estaría aquí vacío estaría aquí nada más lleno de aire y entonces no habría nada que estuviera checando la temperatura del motor por eso se requiere que siempre esté completamente lleno de agua para que sea el agua la que da la temperatura a los sensores si hay una burbuja de aire o si está muy abajo el nivel entonces los sensores no tienen que marcar y por eso nos pueden mentir vamos a seguir revisando el paciente para ver si no hay alguna otra anomalía ya vamos para más de una hora y media trabajando y el carro no ha hecho ningún otro problema seguimos todavía con las mismas 20 de presión aceleramos y subimos a las 30 casi a las 40 que es como debe de estar trabajando los abanicos siguen estando directos la temperatura sigue estando normal por aquí el único detalle aquí en el único detalle aquí en el depósito es que todavía se ve el vapor como está saliendo y la pistola COVID nos sigue manejando valores de 80 77 78 83 78 y aquí en especial en el depósito valores de 80 81 77 83 76 76 83 una temperatura de 83 todavía una temperatura de 90 es una temperatura muy baja para que se estuviera escapando todo esto todo este vapor no debería de estar saliendo a esta temperatura a 75 83 si lo podríamos ver a una temperatura más alta una temperatura como de 100 100 y feria eso si es eso si podría provocar que estuviera saliéndose así el vapor pero una temperatura de 80 77 91 82 77 80 una temperatura de este estilo no debe de estar provocando todo esto no debería de estar jugando todavía ahí porque el depósito y el tapón deben ejercer suficiente presión para mantener el sistema sellado ahora si vamos a parar ya el carro vamos a dejarlo descansar un momento ya paramos el carro quitamos lo que es el puente que le habíamos puesto el depósito aquí se oye incluso como si estuviera caliente se oye como está escapando todo lo que es el vapor aquí también se ve como está escapando pero la temperatura todavía está dentro de un margen normal no debería de estar no debería de estar sucediendo esto a esta temperatura entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner bueno vamos a esperar a que se enfríe vamos a revisar que tanto bajó de agua si bajó mucho vamos a regresarle el agua vamos a rellenar de agua y vamos a probar con otro tapón vamos a ver si con otro tapón diferente nos hace este mismo problema pero por el lado de acá de la presión la presión ya se mantuvo estable así que parece que ya tenemos el dictamen lo que estaba sucediendo es que se estaba calentando el carro y por eso nos estaba manejando una baja presión el cliente cuando empezó a escuchar que sonaba el motor y al no ver que la temperatura subía en el tablero asimiló que el problema era la bomba cambió la bomba pero la falla continuó nosotros ya aquí revisamos el aceite revisamos presión revisamos las dos bombas y después de todo eso el problema no seguía ya después de estar revisando y estar checando y estar prendiendo el carro y estar trabajándolo fue cuando notamos lo de los abanicos por eso nos fuimos ahora por este lado y por lo que estamos viendo parece que este es el problema el carro se estaba calentando y por eso la presión estaba bajando esa es la conclusión a la que ahorita estamos llegando así que ya nada más vamos a hacer estas últimas pruebas vamos a checar ya nada más lo que es el tapón vamos a revisar aquí lo que es de los abanicos y vamos a ver si con eso solucionamos ahora sí el problema ya lo hemos estado probando ya hemos estado revisando lo que es la presión y efectivamente ya encontramos el problema la falla efectivamente está nada más en el calentamiento esta toma nos está tirando y por el depósito también nos está tirando el agua eso junto con el sensor que no estaba activando el abanico todo eso nos está haciendo que la temperatura esté subiendo más de lo normal en el motor y por eso la presión se nos estaba bajando por eso estaba todo el ruido y por eso teníamos una presión baja y por eso teníamos todo ese ruido en el motor de todos modos también en el tablero no nos estaba subiendo la temperatura la temperatura en el tablero siempre nos la marcó a la mitad así que también vamos a tener que checar esa parte pero el problema está acá en las fugas de agua y en el sensor que no está activando el abanico así que vamos a cambiar la toma de este lado vamos a cambiar el depósito y con una vez que ya tengamos todo bien sellado vamos a dejar lo que es el abanico directo y ya con eso lo vamos a trabajar con eso vamos a revisarlo y con eso vamos a solucionar el problema ya si la falla no se vuelve a presentar entonces ahora si vamos a corregirlo del bulbo y vamos a corregir lo del tablero pero eso ya le tocará al eléctrico así que nosotros por lo pronto vamos a empezar cambiando lo que es esa toma y el depósito esta es la toma y aquí tenemos precisamente como es que está todo esto ya deshecho aquí en la canal donde se supone la liga tiene que estar asentando ya se deshizo todo y por acá abajo precisamente en la parte de abajo de este lado donde está la parte de la liga deshecha aquí se ve todo esto embarrado donde estaba filtrando de nuestros amigos de Refaccionaria Laguna tenemos aquí la toma de agua nueva viene la toma viene lo que es su liga que es con la que empaca de todos modos le vamos a poner un poquito de silicón aquí alrededor y no trae los sensores los dos sensores vamos a utilizar los mismos de la toma vieja esos son los que vamos a poner aquí y esos son los que vamos a usar ¿cuánto se está cotizando esta toma en el mercado? al día de hoy esta toma nos la cotizaron en 96 pesos 96 pesos es el costo de la toma de agua entonces vamos a ponerla vamos a regresarle sus mangueras vamos a llenar otra vez el depósito y vamos a revisar si ya no tenemos fugas y vamos a cambiar también la tapa del depósito vamos a ponerle otra tapa diferente y maestro Juanelo para los que se están preguntando está por este otro lado con un suro el cual está cambiando el anticongelante bueno nosotros regresamos a lo nuestro vamos a poner pues la toma ya tenemos la toma puesta le regresamos sus mangueras le pusimos el sensor de este lado pero todavía no le ponemos el sensor de aquí arriba eso es para echarle agua o para estar echándole agua y que se esté saliendo el aire por aquel lado conforme estamos llenando toda la línea tiene que empezar a recorrer y tiene que empezar a aventar el aire por allá arriba en cuanto empiece a salir el agua por allá entonces entonces ya estaría lleno porque si se fijan aquí en el depósito ya está ya está lleno pero por acá todavía no está saliendo nada de agua ¿cierto maestro? es correcto y eso ya se debe pues al diseño de todo como está esto todos los recovecos y todas las coyunturas y todas las mangueras que tiene aquí este sistema porque aquí nos está apareciendo o aquí nos está marcando ya el nivel como lleno pero por acá no está saliendo todavía nada así que necesitamos hacer esto esperar a que el aire se salga y entonces ahora sí volver a checar y ya revisar que sí tengamos que sí tengamos agua ahí se oye ahí salió ahí salió ahí salió pero ahora sí que ya esto ya es propio del diseño del carro por eso de todos modos aunque ustedes lleguen a ver que el depósito está lleno es posible que no esté saliendo agua o que no tenga agua aquí en el motor ahora sí estamos llenando pero ahora sí está brotando por acá ahora sí está saliendo todavía aquí el agua es lo malo de este diseño que aunque tengamos aquí el depósito lleno de agua es posible que en todo el sistema tenga aire y si llega a pasar eso entonces lo que son los sensores de aquí el sensor de los abanicos puede no funcionar y el marcador puede también no funcionar bien y por eso nos puede estar mintiendo en el tablero y puede hacer que los abanicos no se accionen ¿cierto maestro? es correcto démosle un impulso pues todavía sale ahí como medio burbuquillas todavía siguen saliendo ahí burbujas pues la hoja nomás se pone como gorgorea ¿no? también ya no creo que tenga pero de todos modos ya con eso pues ya ahora sí está saliendo porque pues ahorita ahorita no se iba pero te digo pero eso ya es ya es por lo feo de que está todas estas magueras ¿no? bueno entonces ahora sí vamos a ponerle lo que es el sensor de arriba y vamos a cambiarle de tapón de nuestros amigos de Refaccionaria de Laguna tenemos ahora ya aquí el depósito y el tapón con un costo en el mercado de 176 pesos 176 es lo que nos costó lo que es el depósito y el tapón porque nos lo venden por separado bueno entonces vamos a cambiárselo y ya prácticamente sería todo y ahí ya lo tenemos funcionando ya está trabajando bien ya tenemos la toma cambiada su depósito de agua ya está a nivel está trabajando bien la presión de la bomba se sigue manteniendo estable 40-60 tiene más o menos unos 15-20 minutos que lo que lo prendimos así que la presión se está manteniendo bien ya nada más estamos esperando que nos prendan los abanicos ya para ver que la temperatura se mantenga estable en un dado caso de que los abanicos no se estén activando o se esté tardando mucho en entrar lo ideal sería o cambiar el bulbo o poner los abanicos directos porque de todos el sistema de este tipo de carros es muy latoso para lo que es la temperatura y más vale que le tuviéramos ya directo y más vale que tuviéramos el abanico directo para evitar que se estuviera calentando ya una vez hecho eso también vamos a quitarle ya el marcador este vamos a regresarle su bulbo ya para dejar ya para dejarlo como lo teníamos y prácticamente eso sería todo así que hasta aquí vamos a dejar este video si tienes alguna duda queja, réplica comentario, aclaración sugerencia, aportación deducción, interrogación o cuestionamiento escríbenos en la parte de abajo y nosotros con todo gusto lo checamos lo revisamos lo estudiamos lo analizamos lo contemplamos lo preguntamos y a la brevedad ¿de cuál estamos? yo fui el Gus y nos vemos con el siguiente paciente hasta la próxima bye 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 Adiós.